¿Cuál ha sido uno de los partidos más complicados que te ha tocado afrontar en el mundo del voleibol? ¿Y por qué razón? Porque bueno, para nadie es una novedad que los jugadores van a reclamar a quien esté, no importa, digamos, de qué nacionalidad sea, ni nada. No importa si es Ana Rodríguez, le van a reclamar. Exacto, o sea, siempre hay algo que reclamar al árbitro. Pero, ¿cuál ha sido tu partido, digamos, donde dijiste, esto lo pude haber hecho mejor o el que te llevaste una anécdota? Mira, yo tengo dos partidos cruciales que han armado mucho en mi carrera de arbitraje. Pienso que el primer partido fue cuando dirigí las finales de la Liga Mundial en el 2013, que jugó Canadá con Rusia. Y fue un 3-2 increíble, que Canadá se jugó un partido y le ganó a Rusia 3-2. Te puedes imaginar un partido, pero de ida y vuelta, de ida y vuelta. Yo estaba del principal y abajo, el segundo árbitro, estaba mi amigo Jurak Mokri. Y de verdad que me sentí, después que terminó el partido, antes de salir como que uno tiene todavía un poquito de temor. Porque, imagínate, yo mido 1,67 metros, y los jugadores tienen 2,6 metros, 2,10 metros. Sí, 2,13 metros, claro. Te puedes imaginar, cuando yo subía el sorteo, miraba así, yo, este es para ti, este es para acá, ¿no? Porque uno no puede hacer otra cosa. Entonces, una cosa así, yo creo que ese partido fue tan, estuve tan concentrado en el juego, que me salió muy bien, y eso mermó para mí, ¿no? Mermó mucho, mermó mucho. Otra de las cosas, este, otro partido fue cuando dirigí en Alemania. Estaba en Alemania, la World League, y no había Challenge, y estaba jugando Egipto con Portugal. Egipto con Portugal. Iban en el quinto juego, en el quinto sec, y comenzaron 14-14, 15-15, 16-16, 17-17. Entonces, Egipto hace el punto 18, saque Egipto, saque Egipto, y recepciona Portugal, arma la pelota por donde está el segundo árbitro, sale un triple bloqueo de Egipto, y ¡ay! ¡Blu! Se cayó la pelota en el segundo árbitro, como ve, ve si la función estocó la red, y nada, no vio dónde cayó la pelota, pero yo inmediatamente miro, y saqué rápido mi vista al juez de línea, al juez de línea número 3. Y el juez de línea, lo veo que está, no dudó para nada, pero yo también, yo lo vi dentro. Y el juez de línea, pero así, pero con esa energía, y yo, bola para Egipto, bola dentro, se acabó el C, el partido. ¡Uy! ¡Dios, padre misericordioso! Se armó la Tercera Guerra Mundial, hermano. El entrenador, el entrenador de Portugal, cruzó el campo, y le dijo, ¡Itsabik miste! ¡Itsabik miste! Y yo le dije, ¡Itsabik miste for you! ¡For me, very clear bolín! ¡No más! ¡No más! Entonces, pero mira, pasó, y uno se queda pensando en ese momento, pero uno no tiene que demostrar eso, ¿no? Siempre uno, yo no lo pensando, ¡Puta, que ya me entró la duda! Y yo digo, ¡Ya me entró la duda! Entonces, al rato, el entrenador viene, me va a buscar, y me dice, y me va a pedir disculpas, me dice, que fue la bola dentro, que ya lo habían visto, porque ellos tienen atrás sus cámaras, y todas las cosas, ¿no? Y me dice, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? La experiencia, le digo, la experiencia, la experiencia, nada más. Lo importante es tener el apoyo de un buen juez de línea también. Exacto, hermano, para tener una decisión de esas, es muy difícil, porque imagínate que el juez de línea me hubiera marcado mal. En ese momento, se armaba un quilombo y no había challenge, porque ahora el challenge, el challenge en una situación de esas, si los equipos ya no tienen challenge, el árbitro tiene el derecho de pedir un challenge para él, para definir un C, o para definir un partido. ¿Me entiendes? Los dos equipos ya no tienen challenge. El equipo puede pedir challenge. Exacto.